Estamos con el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano. Todo listo en Van Gogh para la disputa de esta novena edición de la Copa Intercontinental. Bueno, listos todos los trámites hechos, los pequeños desajustes del primer día resueltos, la gente muy ilusionada, muchísima expectación, muchísima prensa. Va a tener una gran difusión mediática y bueno, como decía Sergio, Lozano en la rueda de prensa. Yo creo que esto es muy importante para expandir, para ayudar a muchos países en el desarrollo del fútbol. Sala, yo creo que es un torneo fundamentalmente generador de esperanzas. En otros sitios, porque en España somos afortunados y tenemos una liga y tenemos una competición muy asentada y muy profesional, pero en el resto del mundo necesitan ayuda y este tipo de eventos ayuda a amplificar el diapasón del fútbol Sala. La Liga Nacional de Fútbol Sala asume desde luego ese reto de internacionalizar este deporte y ayudar a consolidarlo en otras zonas donde no está tan consolidado como España o en Brasil. Bueno, pero eso es inherente. La Liga incluso lo tiene en sus estatutos que se trata de fomentar el fútbol Sala a nivel nacional, a nivel internacional. Es un deber no solo organizar la competición y mejorar la estructura de los clubes y encontrar recursos y darle muchísimo más diapasón. Llevamos, ahora hacemos 30 años en 2019, invirtiendo y poniendo dinero para que se oiga de fútbol. En el fútbol Sala, en nuestro país, pero también en el resto del mundo, donde además somos una referencia, donde creen lo que decimos y pueden comprobar lo que hacemos. A nivel deportivo, poder ver a un equipo español como FC Barcelona frente a dos leyendas brasileñas o también en otros duelos más exóticos como frente a equipos africanos o asiáticos o norteamericanos, también le da riqueza al fútbol Sala. Sí, porque además yo creo que si solo jugamos siempre los cuatro países más desarrollados, nos convertimos en algo endogámico. Yo creo que una responsabilidad de todos los grandes es compartir, abrir las experiencias. Claro, al final, tanto en Estados Unidos como en Guinea, que me estaban diciendo, en la propia CAF, Confederación Africana de Fútbol, de pronto ha sido como un impacto la celebración de este evento y que haya uno de los suyos representándome. Entonces, bueno, ¿eso qué va a suponer? Pues mira, pues a lo mejor resulta que en África, gracias a esto, se hacen los trámites para que haya una Champions de Fútbol. O en CONCACAF, que de pronto ofrezcan la participación en este evento para fomentar y fortalecer y dar más credibilidad a sus competiciones y que haya más países que jueguen la Champions de CONCACAF. Es decir, yo creo que es una responsabilidad de todos los que ya, afortunadamente, estamos en una posición top. Tenemos una responsabilidad porque yo creo que cuanto más consolidado esté en el resto del mundo, más importantes seremos también los que actualmente tenemos una posición, como decía antes, en el top.